Son 8.500 personas que participaron el día domingo en elecciones de presupuesto participativo con distinta, digamos, una variación de delegación a delegación pero la delegación donde los vecinos más se acercaron fue en Villa Urquiza donde participaron casi 1.400 personas. ¿Cuáles son los proyectos elegidos? Bueno, mirá, se ganaron un proyecto por cada una de las delegaciones y bueno, tenemos votos, por ejemplo, en Dolores y también Viní Este ganó el Centro Integrador Comunitario que sacó 276 votos que es para el barrio de Aeroclub después en Itamé, Viní Oeste ganó plazas y barrios iluminados y seguros con 145 votos que también tiene que ver con la mejora de infraestructura barrial ¿no? Iluminarias, en Dolores Norte, mejorando el ingreso a nuestro barrio que es del barrio San Jorge, que fue el proyecto más votado con 331 votos y también tiene que ver con la infraestructura barrial ellos piden arreglo de calles, luminarias también. ¿Cuánto es el presupuesto destinado para cada delegación? Son 22 millones de pesos que se dividen en las 9 delegaciones 2.400.000 y un poco más para cada una de ellas ¿Cuándo se va a ser efectivo, a comenzar con las primeras obras? Bueno, la ejecución de los proyectos empieza el año que viene los que ganaron este año y bueno, parolatíamente iremos comentando y dialogando como venimos haciendo con los referentes a ver cómo avanza la ejecución de su proyecto.